Don Oscar, usted que anda enojado conmigo. Sí, un poquitito. Se nota tenso aquí. Ordene de mejor a peor, de más bueno o más malo, a los siguientes humoristas. A. Ricardo Meruano. B. Gigi Martin. A ver, Gigi Martin. C. Pablo Iglesias. Para darte una ayudita nomás, cuando estuvo aquí Gigi Martin, dijo que tú ibas a ser el más malo. Pero no quiero influenciar esto. Bueno, yo voy a decir que el mejor es Gigi Martin. Muy bien, mira Gigi, ¿ves? Ricardo Meruano, que es un tremendo humorista, ajeno a cualquier otra circunstancia que haya pasado. Y a Pablo, porque es comprensivo y amigo, a entender que lo puse en tercer lugar nada más que por una cosa de... De feeling. De orden nomás, de feeling. Ocho que no te hablar más por... No, es re amigo mío. Don Oscar. ¿Qué pasa con mi compadre? De nuevo.